Aquí estamos, bueno, este es el canal de YouTube, del que hemos hecho especialmente para todos ustedes. Y estamos con el director del equipo de Cuba, bienvenido a Argentina, y muy feliz en el que estés en la provincia de San Luis. Vamos a presentarnos para todos, estamos con Leonel. Leonel vamos a contarle a la gente de lo que vienes a hacer, de tu equipo, de tu historia, de a poquito de lo que busca contarlo, para que la gente sepa de ti. Bueno, el equipo nuestro es un equipo que mezcla juventud y atletas de más experiencia. Es un atleta que ha participado muy poco en muestras, pero realmente hemos participado en competencias de pista. Y queremos quedar en esta competencia lo mejor posible y tener un resultado que agrade al pueblo de aquí de San Luis y a todo el mundo con los resultados. Este equipo que está formado, que trajiste aquí al PSG, bueno, principalmente para el tour, ¿es un equipo que ya trabaja en equipo? ¿Son individuales que has podido reunir, invitar? ¿Están de cuánto tiempo? No, eso es el equipo que está formado, es el equipo nacional de Cuba que está formado de varios años. De varios años. ¿Y me decías algo de la variedad de edad, que son de diferentes edades? Sí, hay atletas de más experiencia y atletas más jóvenes. Atletas de sus 23 y atletas que son mayores de sus 23. ¿Y como entrenador en tu experiencia, esos buenos y malos, que se mezclen así de edades? Yo considero que tienen sus partes buenas y sus partes malas, ya que las atletas de más edad tienen otra madurez. Y las atletas jóvenes son más juguetonas, más... Quiero decir que hay que tratar de compaginar la parte joven esta, que es más inquieta con la parte ya de más experiencia, que son más tranquilas, más pausadas, más calmadas. Es un poquito difícil. No, la de desquilibrio. Y ahí aparece tu presencia, ¿sí? Pones orden. Ahí es parte de uno. Tiene que hacer un énfasis en esa parte. Y estar al tanto de que la armonía del equipo funcione bien. ¿Trabajas con un equipo, con gente al lado, que te ayuda? Sí, trabajo con el equipo nacional hace muchos años. ¿Muchos años? Muchos años. ¿Podemos decir cuántos? Desde el año 70 estoy trabajando con el equipo nacional juvenil, hasta el año 80. Después va a ser al equipo nacional de mayores, hasta la fecha. Es decir, una vida. Y estén trabajando con el equipo. Ya con el equipo femenino estoy trabajando desde el año 2000. Continuando. Ante que un mes trabajaba con los varones. Es una pregunta fuera del feminismo, ¿no? No se refiere a eso, pero no por ser feminista o no, pero en el país, en Cuba, así mismo, la importancia de las diferencias que puede haber entre mujeres y hombres en el trato, en lo deportivo, en las posibilidades. Bueno, ahí es como se trata de la igualdad, ya que es uno de los principios que nosotros defendemos. Pero, en el punto de vista de trabajo, en la parte femenina hay que tener cierto cuidado, cierta atención con esa parte, porque tiene características ya específicas de la mujer que hay que tener en cuenta. En lo deportivo, sí podemos decir que se ha igualado. Sí, en lo deportivo se iguala, pero con esas características también que tienen las mujeres en un momento determinado. Tienen las mujeres que salen en estación y después tienen un proceso de recuperación para poder recuperarse de nuevo. Quiere decir que tienen una característica algo distinta a los hombres. Como entrenador, que has estado en el frente de equipos de hombres y de mujeres. ¿Somos complicadas las mujeres? Sí. Sí. Me gusta tu honestidad. Si hay veces uno en la casa, con la señora, uno tiene un problema y es una sola. Y es una sola. A veces cuando tiene varias, son celosas, se ponen celosas por las cosas y me hablo. Necesitan por ahí un poco más de mimo, decimos nosotros contención, cariño, trato, un trato diferente. Sí, es mayor trabajo. Es distinto completamente a los hombres. Ahora, en lo personal, como tu carrera no puedo decir qué más puedes lograr o qué es lo que más quieres hacer en tu vida. Pero, ¿cuál fue el momento de toda tu historia, en tu trayectoria que dijiste, bueno, esto es lo que quería llegar, lo que quería hacer, lo que, el momento que sentiste que habías completado esta trayectoria tuya en algo? ¿O lo viste reflejado en uno de tus ciclistas? ¿Completarlo? ¿Completarlo completo o no? No, aún falta. Aún muy falta. Me encanta que lo digas, con la edad tuya y con tu trayectoria. Porque es uno de los momentos más importantes que he tenido, he tenido varios, gracias a Dios, es en la Olimpiada, en el subcampeonato, en los Juegos Olímpicos, en el evento máximo que uno tiene, pero yo quiero más. Yo quiero llegar a Dios con una de plata. No quiero subcampeona, yo quiero campeona. Y como he tenido en el campeonato mundial. No ser el primer perdedor, digamos. No, ya la medalla de plata en una Olimpiada es muy bonito y es muy interesante, pero quiere decir que, como la pregunta que usted me hace, me quedé por debajo de él. ¿Y qué tan cerca o tan lejos estamos de cumplir ese sueño? Bueno, cada vez se me hace un poco más difícil. Para los países desarrollados, porque la tecnología y las condiciones, cada día se van elevando más. Y para los países desarrollados eso nos hace bastante difícil. Pero nosotros seguiremos trabajando, estamos trabajando para tratar de llegar. Pero, como le digo, ha mejorado mucho las condiciones y hay mucho apoyo en el mundo ahora del par de deportes. Y todo eso, para los que tenemos poco dinero, nos hace bastante mella. En realidad, podríamos decir que en los países de subdesarrollo aplicamos el talento, la perseverancia, la constancia. ¿No es todo más difícil? Es todo más difícil. ¿Y qué se siente cuando los logros llegan? No, la emoción es grande. La emoción es grande. Porque percibimos y en ocasiones decimos, mira nosotros con los recursos que tenemos, con el material que tenemos, con las pocas condiciones que tenemos, cómo somos capaces de quitarle una medalla a un país desarrollado, una potencia en el deporte, una potencia que invierte un dineral de recursos para esto. Cuando tú llegas y le saques una medalla a esa gente, tú te sientes contento, retribuido por el trabajo. Y el atleta tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder lograr eso. Tú no mismo llegar a una competencia con una semana, 10 días, 15 días, un mes que llegan a veces los corredores, y a veces tú llegas con 3, 4 días, 2 días antes. Y entonces tú tienes que sobreponerte a todo eso y buscarla a la medalla en esa situación. En lo personal, podemos conversar sobre tu composición de la familia, quién es el que te sostiene, quién te acompaña, a quién dejas en la distancia. ¿Por qué debe ser una carrera que hay que tener a alguien al lado también que pueda contenerte, no? Sí, yo te vi casado con mi señora desde el año 73. Tengo dos hijos. Prácticamente no he podido estar como debe ser al tanto de ellos, porque el mismo deporte te implica muchas salidas, muchas ocasiones, la educación de esos hijos de la calle recaído en la señora. Y entonces es difícil para uno también, porque no ha podido convivir con los hijos las etapas que ellos han pasado, igual que el niño está chiquito, cómo hace, cómo juega, entonces de ocasión uno se ha limitado eso, por las condiciones de trabajo, porque está fuera, está para este país, está en esta entera de base de entrenamiento, y así he estado desde el año 70. ¿Y arrepentido de esta vida o no? No, arrepentido no, por la verdad que he tenido un buen resultado en el deporte, me ha hecho sentir satisfacciones muy grandes. Y una satisfacción desde el orgullo de tus hijos y de tu señora también de lo que has logrado. Eso es parte también de la familia, tanto de los hijos, de la esposa y del resto de la familia que se siente orgulloso de uno cuando lo ve en la televisión, cuando ve en los resultados, le estimula, ese es un medio de estimulación para uno, es muy importante. Y vamos a poder hablar a las niñas que están del otro lado, que están atentamente, seguro, siguiéndote, que muchas querrán estar y tener así a alguien que les acompañe. ¿Le podríamos decir a ella cómo se llega a un tour, cómo se llega a formar un equipo, cómo se llega a la meta o al sueño para cumplir? Con mucho sacrificio, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Y en ocasiones abandonando familia y abandonando fiestas y abandonando paseos para poder tener un resultado y poder llegar a un equipo. Y llegar al equipo y no solamente llegar al equipo, sino llegar al equipo y tener un resultado. Yo tengo una sensación y puedo estar equivocada, pero es la sensación que percibo cuando observo, soy muy observador de los equipos que han llegado aquí. Y veo en el equipo de Cuba cierta disciplina, que se entienda bien la palabra disciplina, cierto orden. ¿Eso tiene que ver el entrenador o es una personalidad propia de tu ciclista? No, eso es una formación que viene desde la escuela. Quiero decir que todas esas muchachas están en la escuela en Cuba, donde por la mañana, por ejemplo, o por la tarde, realizan sus estudios y en la otra sección de entrenamiento hacen el entrenamiento normal. Y entonces es una formación que viene desde pequeña con esa integridad. Muy bien, Leonel. Sí, te dejo que puedas saludar o que puedas decirle sobre todo a la gente del ciclismo, a los otros equipos o mandarles un mensaje a quien pueda estarte en este momento escuchando. Bueno, un mensaje a toda la afición del ciclismo y darle las gracias a la organización por invitarnos a esta competencia y a toda la gente de San Luis, que son muy fanáticos al ciclismo, agradecerles todo esto y sabemos que vamos a tener una bonita competencia. Eso lo agrego por lo de suerte. Muy bien, gracias, Leonel. Muchísima suerte y bienvenidos nuevamente a Argentina. Gracias. Gracias.